Esto es lo favorito de la Iglesia Espírita, la roja de Carolina, que la bendición del Padre sea sobre todos ustedes. Estamos conectados por Facebook Live junto con mi Iglesia Maravillosa. Puedes escribirnos, puedes enviar tus mensajes, puedes enviar tus peticiones. Se te van a estar contestando a los que me critican y pelean conmigo. Un besito de coco, los amo también. Así que, pero es bueno que me sigan mirando, aunque me odies, es bueno, eso no es problema ninguno. Lo importante es que la Palabra de Dios llegue a tu corazón y bendiga tu vida de manera especial. El domingo, ¿cuánto tuvieron el domingo? Yo tuve el domingo aquí, ¿verdad? El domingo pasado, yo les di una palabra a ustedes. ¿Cuánto a la medianoche pegaron un grito de adoración? Y el Señor nos dijo con claridad que había comenzado una nueva derogada. Usted nos ha dado cuenta que hizo calor ayer. ¿Alguien se dio cuenta de eso? ¿Ustedes se dieron cuenta que hizo calor ayer? De ahí, 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 de ahí. Y el calor, yo decía, Dios mío, pues si todavía estamos en febrero. Pero eres que venía una nueva estación. Los cambios de estaciones son enseñados con ciertas cosas que no es clara. En los Estados Unidos es más fácil ver eso. En Puerto Rico el clima es más tropical y es mucho más difícil. Pero definitivamente el cambio de estación fue anunciado. Yo les dije a ustedes, ha llegado el momento donde una nueva era viene. Sobre tu vida. Donde vamos a ver que lo imposible se va a hacer posible. Y que vas a ver la gloria de Dios. Y yo sé que tú, ¿cuántos lo recibieron con fe, mamá? Nos llenamos de una fe tremenda. Y empezó el lunes. Y que muchos días tuvimos, mamá. Y ya el martes del diablo estaba encendido. Y el jueves había, sea sincero conmigo, necesito sinceridad. Levánteme la mano a lo que pasara una semana bien difícil. Dios mío, eso. Y yo, de verdad, fui donde el Señor y dije, bueno, Señor, la que tú eres tremendo conmigo. Me dice a la iglesia que le predique. Me dice que lo llene de fe. Me dice que le dé el momento que viene, un nuevo comienzo a su vida. Y todo lo que ha venido son problemas, 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 problemas. En el ministerio, problemas, en las situaciones, problemas. Gente con maldad, gente con querer en caño. Gente dando golpes. No estoy hablando de mi joven. Estoy hablando de cosas externas, ¿entiendes? Y yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero nada, lo que hice fue, si tú quieres contestación en tu vida, pregúntale a Dios. Alguien que quiera hablar, tiene que preguntarle a Dios. Yo le pregunté, contéstame. Y en mi rincón escondido, Él me habló. Y estando allí en oración, en mi oficina, el Señor me dijo, tienes que entender algo. Cuando tú entras a nuevas dimensiones, a nuevos lugares, vienen nuevos enemigos. Y no son enemigos fáciles, son enemigos grandes y poderosos. Cuando el pueblo de Israel pasó, ¿se acuerda? Y llegó el momento de ir a conquistar la tierra de su bendición, la tierra del maná. Ellos llegaron y se dieron cuenta que había enemigos de arriba hasta abajo. Y antes de eso, Dios había dicho a Moisés, envía para que haya sobre esta vida una visión, un entendimiento, una dirección. Envía dos espías. Diez de ellos llegaron y dijeron, la tierra es buena, la tierra es tremenda, pero todos los que están allí se parecen a Peter John Ramos. Son grandes, son grandes, grandes, grandes. Y son enemigos muy fuertes. Y dijeron de esta manera, y nosotros nos sentimos como si fuéramos saltamontes delante de ellos. Cuando ellos pronunciaron esa palabra, dos de los que habían ido se levantaron. ¿Dónde están los calefes? ¡Santo, santo, santo! Se levantaron y dijeron, bien, óigame, es verdad que ellos son grandes. Pero ¿saben lo que dijeron? Nos los vamos a comer como pan. ¡Santo! ¿Alguien dijo amén conmigo? ¡Amén! Nos los vamos a comer como pan. Podrá ser grande, pero más grande es el Dios que yo tengo. Más grande es la victoria que Dios me ha dado. Pero al final triunfaron aquellos que tenían menos fe porque el pueblo se envenenó. Por eso usted tiene que tener cuidado cuando hablen en su casa al lado de sus hijos. Usted nunca diga que las cosas están malas. Esto está terrible. No, 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 el Dios que yo le sirvo ha venido a bendecirme. El Dios que yo le sirvo tiene porque todo tiene su momento. En el momento comencé a dar gloria a Dios. Y yo dije, bueno, Señor, ahora entiendo por qué se han levantado los enemigos. Porque esta semana los hermanos me han escrito, Pastor, tengo este problema. Pastor, tengo esta batalla. Pastor, tengo esta lucha. Y yo decía, Dios mío, Señor, Tú tienes el control de esto. Y me surge un verso. El verso fue un verso. A mí me gusta, yo no sé si usted lo hace, cuando la historia bíblica sale, a mí me gusta meterme en el escenario de la historia bíblica. Porque cuando tú entras en el escenario, el Señor empieza a revelarte cosas. Y llegó un momento particular y especial donde había un gran avivamiento. Ya Cristo había muerto. El Espíritu Santo había venido con fuego y con poder cuando dijeron amén. Y había pasado cosas maravillosas. Pero a la misma vez se había levantado el enemigo. Y un rey que era más malo que el diablo, se llamaba Herodes, comenzó a perseguir la iglesia, a buscar, a golpear, a herir la iglesia. Ese diablo lo está conviviendo igualito en este momento. Y tenemos que pedirle a Dios que nos traiga dirección, que nos traiga victoria. Porque si se levanta el infierno contra la iglesia, la iglesia se levanta a la iglesia en victoria. Y yo declaro esa bendición sobre la casa del Señor. Necesito que usted lea conmigo en el libro de Hechos, capítulo 12, el verso 6 y el verso 7. Dice su poderosa palabra. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, que sujeto con dos cadenas y los cuerdas delante de la cuerda custodiaban la cárcel. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz desplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Usted va a mirar al que está al lado y dice, las cadenas se caen hoy. No, 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 usted no lo está diciendo con gozo. Las cadenas se caen hoy. Se abre puertas nuevas y puertas de bendición. Todo lo que comenzó la semana pasada va a empezar a crecer, hermano. Y usted va a ver lo que va a empezar a pasar, porque la mano de Dios está en medio. Por favor, levante su mano derecha y diga conmigo, Señor, declaro que mis cadenas se caen al suelo. Si usted lo cree, le da un aplauso a papá, pero que sea el mejor que le haya dado a Dios hoy. El mejor. Ok. Vamos a recapitular. Era un momento glorioso. La iglesia estaba ungida. La iglesia estaba viviendo un momento de bendición. La gente oraba y caía bendición. Pedro predicó en una ventana y tres mil se salvaron. Después predicó en una ventana y cinco mil se salvaron. La gente estaba llena de gozo, llena de unción. El apóstol Pablo estaba después por otro lado predicando, hermano. Y la gente se salvaba, se sanaba. Dice que había uno que, pues Pablo predicaba al alma. Y había uno trepado en una parte arriba y se quedó dormido. ¿Alguien ha leído esa historia? ¿La ha leído? Se quedó dormido y se cayó. ¿Sabes lo que pasó? Se murió. Se murió. Y Pablo dijo, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el esposo de las manos? Padre, levántalo. Pobre muchacho, dormilón. Levanta las manos. Y el tipo se levantó. Y todo el mundo empezó a dar gloria a Dios y dar la bendición. Quiero advertir hoy que yo no tengo la opción de Pablo. Que el que se me duerma se muere y no hay quien lo levante. Se lo advierto con seguridad. Así que la iglesia estando en bendición, estando en gozo, comenzó a vivir algo que se llamaba persecución. Y este rey terrible, Herodes, encuentra a un siervo ungido llamado Jacobo. Jacobo era de los discípulos, era uno de los hermanos de los que estaban con Jesús en la barca. Era el hermano de Juan. Y Jacobo estaba predicando con una unción poderosa. Y Herodes lo mandó a matar. Y lo mataron. Dice la Biblia que se convirtió en uno de los primeros mártires del tiempo de la iglesia. Cuando eso pasa, comienzan los religiosos a levantarse. Quiero hacer esta aclaración bien porque tú no eres un religioso. Tú eres un hijo de Dios, lleno de la gracia de Dios, lleno de la bondad de Dios, lleno de la opción de Dios. Nosotros no queremos religión con Dios. Nosotros queremos relación con Dios. En nuestra relación de amor el Señor se glorifica. Pero los religiosos, y usted los conoce. ¿Sabe cómo usted conoce a un religioso? Porque siempre te está juzgando. Si un religioso tiene un accidente, dice esto es una prueba de Dios adivina. Si lo tienes tú, dices es un juicio de Dios que vino sobre ti. Así son ellos. Siempre tienen una vara para medir hacia afuera. Y una vara para medirse a ellos mismos. Y empezaron a decir, tiene que ocurrir que los cristianos se levantaban, pero la ley de los judíos era otra. Y los sacerdotes eran otros. Y los rabinos eran otros. Entonces hubo una batalla entre cuál era la menor religión. Mientras la iglesia de Cristo se levantaba, ellos estaban peleando. Pero cuando el hombre vio que esta gente se alegró, dijo, ah sí. Ahora voy a acoger a Pedro. ¿Sabía usted que mientras más unción hay sobre tu vida? Mientras más unción hay sobre tu vida, habrá mayor persecución en la iglesia. ¿Alguien quiere mayor unción en la casa? Tres amenes ahí con anemia. ¿Alguien quiere mayor unción en la casa? Yo sé que no va a ser fácil. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, en un momento es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Pero por qué cogen a Pedro? Bueno, Pedro estaba con una unción tan grande, tan grande y tan poderosa, que él pasaba y su sombra. ¿Alguien puede alabar a Dios? Tú te imaginas, le duele caminando por un sitio y la sombra comienza a sanar personas. Es una unción poderosa, es una unción maravillosa, es una unción tremenda. Maestro, dime dos menores, antes de ir a cantar yo también, mi alma la va a Dios. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía. Dímelo, dímelo. Y era porque Pedro tenía. Nazareno, Nazareno. Que yo lo tengo y tú lo tienes. Y Nazareno, Nazareno. Nazareno. Así que se encontraba ese hombre unido de Dios caminando. Y de momento veía a un cojo y le decía, ven acá, ¿qué tú quieres? Dame una peseta. Y dijo, yo no tengo, chavo, estoy pegado. Pero lo que tengo de los míos recibe sanidad. Te voy a decir una cosa. Hay gente que está enferma en esta iglesia y se va a sanar. Y Dios va a repartir sanidad sobre lo que no han creído. La iglesia sigue teniendo poder. Aleluya. No, no, la iglesia sigue teniendo poder. Las puertas del infierno no prevalecerán. Claro que nos van a perseguir. Claro que va a haber momentos difíciles. Pero la unción que está sobre ti. La unción que está sobre ti. ¿Cómo yo sé que yo soy una persona ungida? Me sale aceite por las manos. Me salen cristales por los ojos. Mire, no tiene nada que ver con eso. Para saber si usted está ungido. Yo conozco a ungido cuando viene la adversidad. La vive y triunfa sobre ella. Eso. ¿Dónde está el ungido de la casa? Palabra, mamita. Así que coge una pedra y se lo llevaron. Y mire lo que ocurrió en el verso 5. Dice así. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Te voy a decir algo. Y lo que te va a decir quizás me moleste. Y sinceramente a mí no me gustaría que te molestara. Pero no me importa si te molesta. Tú no estás orando. Pastor, ¿cómo que tú no estás orando? Tú puedes estar seis horas en el bendito este... ¿Cómo que se llama eso? El Facebook, seis horas. Chequeate que semanalmente te envían el informe. Esta semana tenés siete horas y media. Entonces, yo quisiera que Dios mandara el informe, ¿verdad? Vamos, vamos. Esta semana tuvo un minuto de oración. Esta semana no me mencionó. Tú tienes que orar, iglesia. O sea, te tengo que decir algo. La oración tiene poder. La oración tiene... Pastora, señora, si yo no tengo tiempo, no me diga eso. Díganle, no me diga eso para mí. Yo tuve la oportunidad en Manatí, cuando empezaba mi ministerio, todavía no era pastora, era simplemente un obrero, de conocer a una mujer que tuvo 16 hijos. 16 hijos, no tuvo un obrero cuando el viejito murió. 16 hijos. Era un bárbaro. Eso yo decía, pero mi hijo, señor. Él decía, hola, ya estaba en cinta los próximos nueve meses. Y esa mujer, ya era una ancianita bella, linda. Yo me atreví a preguntarle, mi amor, me haganca. Tú me puedes decir, ¿cómo tú pudiste? Ella me dijo, mire, yo quiero decirle algo, pastor. Catorce de mis hijos son pastores. ¡Ale, escucha, santo! Y los otros dos son evangelistas. ¡Ale, escucha! Y yo volví y le dije, no, no, pero dime, dime. Tú me tienes que enseñar. Porque es que yo tengo al otro y me vuelve loco. ¿Cómo con 16 tú podías? Y me dijo, ¿sabes cuándo? Cuando iba a la letrina. ¡Santo, santo! ¿Cómo que cuando iba? ¿Sí? Porque allí no te molesta nadie. Y allí yo me encomendaba. ¡Aleluya! Y le decía, Dios, bendice a mis hijos. Pon tu mano sobre ellos. Haz que mis hijos sean siempre tuyos. Y de allí nació el ministerio de mis hijos. ¿Alguien puede alabar a Dios? Díganle al canal, no me pongan más excusas. No me pongan más excusas. Tienes que comenzar a orar. La iglesia comenzó a orar con un clavón, dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración. ¿Por quién oraba? Oraban, Señor, saca Pedro. Señor, saca Pedro. Señor, abre la puerta. Señor, ese Herodes lo quiere matar. Pero tenemos la fe de que algo va a ocurrir. ¿Dónde está la gente que ora en mi iglesia? Señor, saca Pedro. Que venga una vez. Señor, bendice a la iglesia. Crito la boca. Señor, comienza a llevar unción poderosa. Señor, sabe a los enfermos. Trae bendición nueva. Orando sin cesar, orando sin cesar, orando sin cesar. Y miren lo que pasó en el versón sexto. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Usted entiende eso de verdad, hermano? ¿Para qué lo iba a sacar Herodes? ¿Para qué lo iba a sacar? ¿Le iba a dar un paseo por condado? No, para matar. No, lo iba a matar. Él lo iba a matar. Le iba a cortar la cabeza. Y Pedro sabía que eso iba a pasar. ¿Y usted sabe cómo estaba Pedro? Durmiendo. Tú durmiendo. Santo, santo. Ojalá reciba esto en el nombre de Jesús. No volverás a tener un problema que te robe el sueño. No, no, no. No volverás a tener un problema que tú no declaras que Dios tiene el control y la bendición sobre ti. Ahí estaba Pedro. Mira, Juan Carlos. Yo me imagino a Pedro Juan Carlos. A ver, ese es terrible, hermano. Y ahí estaba Pedro. Las cadenas aquí, las cadenas acá. En esa situación, él había puesto su pan. Fíjese lo que dice. Que sus manos, las dos, estaban sujetadas con cadenas. Las cadenas son las cosas que nos matan. Yo he orado mucho porque Dios nos trae la libertad de cada cadena que hay en tu vida. Tú sabes cuál es tu cadena. Yo no tengo que entrar en eso. Tú sabes lo que es tu batalla. Yo no tengo que entrar en eso. Pero este es el tiempo, dice Dios, que tu cadena se va a caer al suelo. Yo sé que tú no entiendes toda la moradina de problemas que te han llegado. La frustración, el dolor, el sufrimiento. Pero hay propósito de Dios. Son enemigos nuevos los que están viniendo a tu vida. Porque son conquistas nuevas las que vienen a tu vida. Lo que hoy parece algo terrible, mañana será tu bendición. Y vas a ver a Dios obrar de manera especial y gloriosa. Y ahora viene lo bueno. Verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Y es aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz esplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Yo necesito que usted entienda lo que le voy a decir ahora. En este tiempo de intervención de Dios, el ministerio de los ángeles se va a mover. No vaya a creer que es que Dios va a venir. No, no, si Dios tiene un ángel tuyo que mira a Dios y le vive en ocho. Que está mirando el rostro de Dios. Dios está dando orden en el cielo diciendo, desciende a bendecir a mis hijos. Ábrele la puerta que está cerrada. Rompe lo que tenga que romper. Quita lo que tenga que evitar porque tú serás bendecido. Y necesito que entienda porque a lo mejor usted está esperando ver más que no nada. Y es muy, yo he visto a los ángeles con ángeles, pero es bien difícil ver eso. Los ángeles toman posesión de personas. Igual que un ángel caído. ¿Un qué? Pues dígalo porque no lo dice. No, 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 no. Un ángel caído es un demonio que lo tumbaron del cielo. ¿A dónde se meten los ángeles caídos? Dentro. Por eso usted ve que un día no te encuentras con alguien que tú conoces. Dios me parece un demonio. No, no, no es que parece. Es que no es. El demonio se la ha metido por dentro. Espíritus malignos se la ha metido por dentro. Y lo sacan de la voluntad de Dios y lo sacan. Pero así mismo Dios hace con sangre. ¿Usted cree que es la que le dio la taquilla a la hermana allí la tarjeta? No, no, no. Ese era un ángel que la estaba esperando. Ven acá. Fíjate qué casualidad. Tengo una tarjeta y la tengo llena de bendición. Yo he vivido muchas experiencias. Experiencias muy lindas. Mi esposa y yo hemos pasado cosas así. Pero la última que yo viví, no la última, pero una de las más impactantes. Ustedes se acuerdan que hace como dos años. El año pasado fue el año antipasado. Ustedes nos mandaron a Disney. ¿Se acuerdan? Alguien se acuerdan que fueron cuatro días y tres noches. Ustedes quisieron hacer eso. Yo la veo a Dios y bendigo a Dios. Yo soy loco con Disney. Para mí es una alegría tan grande. Pero tenía mi hija y mi hija quería ir a Disney. Así que vamos para Disney. Ellas fuimos, hermano, y eso fue tremendo. El primer día había más de cien mil personas que yo te lo digo, hermano. Tú caminabas y chocabas con la gente. No sabías ni para dónde ir. Yo le decía a mi hija, no te sueltes que te pierdo. Mi alma alaba a Dios. Y a la otra nena, no te sueltes que te pierdo también, ¿sabes? Así que ya vamos amajados ahí. Vamos juntitos, vamos. Y seguíamos. Oye, ¿cuántos se acuerdan que hay un desfile? ¿Cuántos han ido a Disney aquí? Entonces me cae un desfile, pero que los desfiles tienen unas horas. A las una, a las dos, a las cuatro, a la tarde, a las seis. Y como yo soy boricua, pues nunca mire la hora que era. Uno dice, ah, pues llegó el desfile y yo me meto. Tú sabes, así somos los boricuos. De momento, oigo la música. Ay, qué tigles ambiente ella. Así sigue la locura de su propio historia. La cuestión fue que yo me dice, papá, que ahí viene, vamos a verlo, vamos a verlo. Y cuando llegamos, había tanta y tanta y tanta gente que yo decía, pero sí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y alóndame por una papá. Yo quería ver Frozen. Que viene el de Frozen. Yo quería ver a Kristoff. Quería ver a Kristoff. Ella, tú sabes, te hace un show. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Porque yo no la vi pidiendo adiós. Pero ella también. Y de momento viene un americano. Vale, mucha. Vestido. Tú sabes, lo que usa, ¿cómo es el hermano? De rojo. Él estaba identificado. Un señor mayor, la madre, era mayor. Y él viene, hablando inglés, porque tú ahí no tenemos problemas. Y yo, ay, muchachos, estamos bien inglés, con barrera y con bendiciones del cielo. Y me dice, what is your party? Y yo dije, ¿usted quiere que yo forme una fiesta? Aquí, porque te amo, que era combo. ¿Qué está hablando de esto? No, amigo, party, es que, ¿cuál es el grupo? El grupo tuyo. Y yo le dije, my party is three. Te sorprendí, ¿eh? Te moviste mal. El party mío es de tres. Mire, esta chica, este chico y esta chiquitita. Así que, y me dice, dame acá. Nos quitó el cordón, que nadie podía pasar del cordón. Nadie. Y estaba, y yo sé, los americanos vengan a mirarme. Y tú sabes, yo, yo, hermano, yo en esas cosas, yo paro la cabeza acá. Si Dios me ha bendecido, si Dios me ha bendecido, si Dios me ha bendecido, si llegó la intervención divina, voy a darle la gloria a Dios. Y estaba la unción tremenda. Oye, 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 escúcheme, hermano. Cuando la parada salía, había un lugar donde se sentaban las personas que tenían discapacidad. Pero había tres asientos. Aleluya. Pero no tres asientos atrás, tres asientos alante. Y el americano dice, y yo también. Y yo digo, se sienta y yo me siento. Y de momento pega la parada y nosotros sentamos. Y los 10.015, 20.030 de pie, yo decía, ¿cómo se ve allá? En el momento viene, mire si me voy grande, y viene la caramada de Frozen. ¿Cómo se llama la muchacha? La que era bien, bien fría, bien fría. Elsa, Elsa, Elsa. ¿Y cómo se llama la otra? Ana, que muy... Y entonces, Ana está enamorada de Cristo. ¿Se acuerdan? Que ahora se casa. Y entonces, Cristo viene, el Cristo es el mismo, el mismo Cristo afásis. Y mira a mi nena y le dice, You are my five, Ray. Oh, aleluya. Ella cayó en descanso. ¿Usted sabe que el ángel que Dios me envió? Me dijo que te voy a decir una cosa. En el 2020, se suelta el militério de los ángeles y Dios viene a bendecir su vida como nunca que había bendecido. Alguien quiere decir, a ver, bendecido. Espérate, 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 espérate. Dios del cielo, esta semana, voy a hablar, a somebody in this place, a somebody. Esta semana, un ángel va a acercarse a tu vida. Él viene a abrirse una puerta que está soltada, una bendección que... Te voy a protagonizar porque... No me toques por mí. Te voy a protagonizar porque voy a hablar a tu corazón. Escúchame bien, Laura. Aleluya. Lo que no ocurrió en el 2019 se va a soltar en el 2020. No, no, yo no sé si yo le estoy hablando a él de todo el mundo, pero se va a soltar en el 2020. Alguien que diga lo en el 2020. El ministerio de los ángeles se va a mover. Siéntate un momentito que ya te me cuento. Verso 8, mire el verso 8. Escúchame mucho que usted vea. Le dijo el ángel, ciñete y hágate las sandalias. Aleluya. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Santo, santo. Si tiene confianza, mordelado, dígale, prepárate. Prepárate. Santo Jesús. Usted no se puede decir, ya, 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 va todo Dios eso, pero a mí no me ha pasado. Si me veo más, me sigue del ángel. Hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. Todo el ministerio del Nuevo Testamento se va a hacer la fe. Amén. Cuando usted ve cristianos que pierden la esperanza, usted ve cristianos derrotados. Cuando usted ve cristianos que creen que Dios no puede hacer nada por mí, son cristianos derrotados. Pero todo el ministerio, y por eso que dijo el apóstol, bien claro lo dijo, este camino no es por vista, ajá, vamos. Es por fe. Amén. Tú tienes que levantarte creyendo. Y si Dios te dijo la semana pasada que desde el punto de la media noche comenzaba una nueva era de tu vida de bendición, y si hoy Él te dice, voy a traer ángeles para abrir esa nueva bendición sobre tu vida, tú lo tienes que creer. ¿Cuánto lo cree en la iglesia? Y te levanta el fuego y dice, Señor, mi bendición está a punto de encerrar. Mi bendición está a punto de lograr. Le habla a los enfermos de clara y se samos del poder del trabajo, iglesia, a los que están pasando problemas económicos. Mi bendición económica viene como nunca antes. Dios va a mover ángeles que me van a poseer en otros lugares, me van a poner en otros sitios. El trabajo va a ser mejor y mejor pagado. Y Dios te va a bendecir. ¿Alguien te dijo amén conmigo? Amén. El movimiento que va a haber de ángeles es la gloria, pero usted tiene que estar preparado. Aleluya. Usted tiene que estar listo. Yo viví una experiencia con la doña. ¿Qué caro? Eso era la doña, ¿verdad? La doña. Nosotros estábamos en el entrar a la era cuando se nos apareció aquel, ¿verdad? Mira, yo, tú sabes, te dejamos en el puesto C, el avión, y teníamos que llegar al puesto A. Y eso, esos aeropuertos, yo no sé, hermano, es como si tuviera Río Piedra, San Juan y San Tur un segundo a la vez. Yo dije, cuando yo beso, yo pensé, ay, Dios mío, empezamos a caminar y estábamos más perdidos como el bispo, hermano. Y decíamos, Dios mío, ¿cómo llegamos? Faltaban como 10 minutos para que cerraran y estaban llamando. Y en el momento nos apareció una mujer que no era más. Y aquella mujer me dice, ¿dónde está? Y yo le debo una palabra de hacer. Sígueme. Está bien. Nos vamos detrás de ella. Mira, hermano, lo que yo estoy diciendo, se lo digo en este altar. Estoy hablando la verdad, sino que caigo un rayo sobre ti. Pero es la que pasa. Y estábamos allí y íbamos mi esposo y yo caminando. Entonces, había unas escaleras que había ido al ejército. Una escalera que parecía como de cuatro pisos eléctricas. Y vamos bajando y la mujer se fue al frente y se fue al frente. Ah, ok. Entonces, ella dobló y yo le digo, pues ya habíamos llegado al área. Cuando miramos nosotros, allí no estaba. Así me quedé yo. Me dije, yo le dije a mi esposa, ¿para dónde cogió esa? No había puertas, no había baños, era solamente un pasillo y no había nadie. Santo Jesús. Dios, escucha a mi iglesia porque es que estamos hablando de intervención divina. Es que lo que viene para ti va a ser poderoso. No vives en el lugar donde tú estás ahora. No te creas que te vas a quedar en ese sitio. La intervención divina te va a llevar a un lugar de gloria. Persevera, 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 persevera. Y tú vas a ver a Dios obrar. Pedro estaba encarcelado y tenía las cadenas, pero el propósito de Pedro no estaba encarcelado. Aleluya. Eso es lo que usted tiene que entender, hermano. A ti pueden haberte puesto cadena, te pueden haber robado ilusiones, te pueden haber dado golpes, te pueden haber llegado las traiciones y eso te hizo caer en unas cadenas de depresión, de tristeza o de dolor, pero el propósito de Dios no está encarcelado. Dios dice que tu destino está escrito y Él te eligió desde antes, desde la fundación del mundo y te escogió con un propósito de bendición. Todo el mundo que está aquí entienda nada. Lo que me están oyendo, te estoy hablando a ti que me estás oyendo hoy por primera vez y te metiste en el Facebook escúcheme, no fue casualidad. Ha sido Dios que ha querido que tú seas tocado por el Espíritu Santo. Esas cadenas que tiene de drogadicción, de meterte cocaína, ahora todo es legal. No, yo fumo marihuana, pero es legal. Es legal. Ay, Señor. Y si te dan medicina, es un dulce, una cosa, no un tabaco que es así del alto, tú te lo fumas, mi alma, la alma, Dios. Amén. Porque yo habría dicho eso, fíjate. No sé. Necesitas ser libre. Ale, escucha. Necesitas ser libre. Sobre algunos aquí ha caído un espíritu de pesadez, de tristeza. Hay gente en mi iglesia que se siente devaluada. ¿Usted sabe lo que es una devaluación? Que has perdido el poder de tu valor. Eso pasa mucho en el mercado de acciones. Una acción vale hoy 100 dólares y mañana vale 20. Porque, porque Trump estornudó y se le movió la peluca de lado a lado y caen, caen las acciones. Y entonces uno tiene que empezar. Pero yo quiero decirte algo, el mundo te podrá valorizar como le dé la vida. Vamos, 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 vamos. Pero el Dios de los cielos ha dicho que tú eres su especial tesoro y tu propósito será cumplido. Díganle de lado tu propósito será cumplido. No hay manera que nadie te pueda robar lo que Dios dijo que era tuyo. Y hoy se rompen las cadenas. Ale, escucha. Hay gente que va a salir de aquí hoy y va a empezar a caminar un camino de perfección y de bendición. Y lo que te tenía en problema se va al problema, maldito problema del infierno. Te echamos fuerte en el nombre de Jesús. Y comenzará lo último. Vamos del verso 7 al 10. Vaya conmigo. 7 al 10. Permítame leerlo un momento y ponme el 7 primero. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó y le dijo levántate pronto y las cadenas se cayeron de las manos. Verso 8. Le dijo al ángel vístete y átate a la sandalia y él lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sigue. Y ahora comenzó lo bueno en el verso próximo y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Usted nunca ha tenido que estarse acostado en la cama y está medio despierto y medio dormido. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿A usted le ha pasado eso? Porque uno está y dice Dios mío de verdad será me voy a caer. Usted no le ha pasado mucho. Uno siente que se va a caer y después de la vida le dice y tú estás durmiendo en la cama. ¿Alguien le ha pasado eso? Soy yo el único que lo ha pasado. Eso pasa cuando me deje solo y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba pues esto debe ser una visión. Lo que va a ocurrir contigo va a ser tan glorioso. Aleluya. La puerta que se te va a abrir no tiene nada que ver con lo que tú has pensado. Aleluya. Tú vas a estar en una especie de shock cuando veas que Dios comienza a abrir comienza a abrir una puerta comienza a abrir otra puerta comienza a abrir otra puerta Aleluya. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de tierra. Ok, escúchame ahora. Este es el momento difícil. Yo no tengo problema decirte con claridad lo que no ocurrió en el 2019 viene en el 2020. No tengo problema en decirte que el ministerio de los ángeles va a ser glorioso y se va a manifestar a tu vida comenzando esta semana. Vas a ver un ángel que Dios te va a poner acuérdate de la palabra que te doy para que cuando aparezca el ángel diga Dios de los cielos este es un ángel no se lo diga no vaya a ser que haya problema pero este es un ángel que tú me has mandado con una bendición especial desde los cielos mi problema está en la puerta de hierro porque la puerta de hierro habla de tu complejo de tu miedo de tu lucha de tu duda de tus angustias de tus inseguridades que me siento feo que me siento fea que yo no sirvo que no puedo que soy demasiado de alto y me siento tan alto ¿entiendes? hay risa de ustedes que yo odio tanto y cuando uno tiene esa revelación tiene que entender lo que va a pasar con esta puerta tú te has mirado a ti mismo y has dicho se finí o sea se acabó yo sabe cuántas veces en la vida a mí me han dicho se acabó y yo le digo ¿ok? ¿estamos claros? tú creías que era mi fin lo que no sabías era que era un comienzo lo que Dios iba a hacer conmigo era nuevo mucha gente ha tirado sobre ti la raya ya tú no vas más tú no vas a llegar más tú no puedes seguir más lo que ellos no saben que tú le sigas a un Dios de poder y te dice Dios mira lo que voy a hacer con tu puerta de hierro dice llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad la cual se abrió por sí misma no van a tener que hacer nada Dios la va a abrir inseguridad se muere la duda se fue los complejos se fueron y Dios se va a glorificar y cuando salieron y llegaron a la calle y el ángel se apartó verso 11 y es lo que pasó al final el verso dice que entonces Pedro volviendo en sí ¿ustedes acuerdan de esa frase con alguien más? ¿quién más se oye esa frase en la Biblia? con el hijo un prodigio que después de haber botado el dinero ganar la fiesta se dio cuenta que no tenía que comer y dice la Biblia necesito que te levantes de tu choque emocional el golpe ha sido duro yo lo sé tus ilusiones han sido rotas también lo sé pero contigo en tu casa se ha metido un ángel y hizo que tu cadena no es un sueño no es una falacia no es un cuento de tu pastor tú vas a ir pasando la primera guardia la segunda guardia y la puerta de hierro se va a abrir de par en par alguien que diga ven conmigo yo necesito que hoy usted se me llene de esa venta y que esa fe guíe en tu corazón mire luego dice aquí que Pedro así dijo ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba mucha gente ya dictó sentencias sobre ti mucha gente dijo se acabó pero Dios te dice hoy 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 ellos no saben que Dios tú les sirve o no no sé si usted puede alabar a Dios como esto y me se puede hacerle un segundito y vamos a presentarnos tengo que hacer ven a mi coro prepárense hagan lo que tengan que hacer escuche bien lo que les voy a decir ahora yo quisiera de corazón de corazón hacer un llamado con mi alma hoy a a los que están cargados a los que como yo pudieron vivir una semana bien difícil a los que quizás aquí les robaron sus ilusiones y sus sueños a los que se sienten solos aturdidos y golpeados vengo a hablarle a aquellos que miran ahora hacia su futuro y todos los que ven en negro y oscuro yo sé lo que te ha dicho el diablo y sabe por qué lo sé porque a mí también me lo dijo que no iba a haber más mañana que iba a ser cada día peor que no iba a haber más esperanza que te iba a romper las ilusiones que todo el que te valorizaba ya no lo va a valorizar pero te dice Dios hoy yo voy a abrir la primera la segunda y la puerta de hierro voy a sacar todo eso de tu vida que te está haciendo daño y te da miedo voy a sacar tu complejo y tus inseguridades voy a sacar de tu vida ese temor que se te ha metido en el corazón ese temor no es mío dice Dios no te porque yo estoy contigo yo necesito que hoy hago el llamado con mi corazón y decir todo el que en mi iglesia hoy y los que me estén viendo allá Facebook Live acá en Youtube yo sé que tú no puedes llegar aquí a la iglesia pero te puedes tirar de rodillas donde tú estás y decirle a Dios Señor yo necesito que tú me abras la puerta de hierro yo necesito ver tu gloria en mi casa yo necesito ver tu bendición en mi casa yo no he sido desechado por ti mi Dios los hombres me habrán podido desechar allá ellos con su cuento pero yo les sirvo a un Dios de poder cuando yo cuente tres por favor si usted siente la opresión no estoy hablando de pecado usted siente la opresión la patralla ha sentido que en un momento dado Dios mío no sé si pueda véngase acá conmigo un momentito a la una a las dos y a las tres pase al frente pase al frente gracias por la pena que me ha llegado pase al frente y dígaselo Dios yo soy libre yo no vivo condenación tú me has dado vida tú me has dado fuerza tú me llenas de una nueva unción tú rompes mi cadena yo soy libre soy libre y declaro que las cosas nuevas vienen de camino que lo que no pasó en el 2019 pasará en el 2020 que el ministerio de los ángeles se resaltará de manera gloriosa me sale a ver siento que Dios está llamando más gente si eres tú no te quede en este asiento vete acá al frente y pon tu carga en las manos de Dios y dígale a Dios yo no puedo más Señor necesito que tú me hagas libre que me hagas libre yo no necesito que me fue esa razón tu noción no es yo te clave cadenas yo no soy estado más yo no soy en Cristo soy libre soy libre soy libre no hay más condenación yo no voy te rompen cadenas yo no soy cadenas en Cristo soy libre no hay más condenación no hay más condenación pero rompen cadenas no soy esclavo escúchame bien ha sido duda esa cárcel de la iglesia ha sido bien difícil pasar la noche allí en la oscuridad sin ver absolutamente nada por eso dice la Biblia que cuando el ángel llegó resplandeció el lugar cuando la oscuridad viene sobre nosotros lo que viene son dudas temores y mierda y que va a pasar conmigo y que va a ocurrir lo más grande que la gente que está a tu alrededor no te entienden ellos no saben lo que te está pasando ellos no saben el laberinto que tú estás viviendo en tu vida que jamás antes lo habías pasado pero te dice Señor voy a usar mi ministerio angelical para bendir voy a abrir puertas nuevas que tú no conoces lo único que necesito de ti es que te vistas necesito que entiendas que yo hice que las cadenas se cayeran y vengo a traerte libertad y vengo a traerte bendiciones cosas escondidas y guardadas que yo tenía por años para ti en este año serán reveladas a tu vida tú vas a ver lo que voy a hacer cambiando tu destino en gloria y en bendición necesito que te acerques ahora mientras ministramos un poquito más con esa canción tú declaralo también se rompen las cadenas yo no soy libre no soy esclavo más en Cristo no soy libre no hay paz condenación se rompen cadenas no soy esclavo más en Cristo no soy esclavo más en Cristo soy libre no hay paz condenación no hay más condenación se rompen cadenas no soy esclavo más en Cristo no soy esclavo más y yo pónsela a su mar condenación no soy esclavo más condenación no soy esclavo más y yo pónsela a su mar que te rompen Dios que te rompen el Dios que hace libre que nos hace libre que nos hace libre que bendice nuestra vida Señor no soy esclavo más condenación no soy esclavo más todo lo que el enemigo quiso hacer Dios te dice la bendición sobre ti te dice la bendición sobre su vida que venga la sanidad del alma que se rompen las cárceles que te rompen lo que el enemigo quiso hacer traiga bendición sobre tu vida aunque mi alma se hace tu dolor yo te declaro libre y bendecida y claro que tú eres la que bendecida en tu vida yo te declaro libre te declaro libre bendición fresca una lución nueva una lución nueva yo no soy esclavo más y yo no soy esclavo más condenación no soy esclavo más No temas, no temas No soy escravo En Cristo Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre No soy escravo Ok Se va a abrir la puerta de hierro Yo no le estoy hablando a gente sin fe Yo le estoy hablando a gente con fe Que han declarado que llegó el momento de ser bendecidos Que no importa lo que estén viviendo Dios va a hacer algo grande, glorioso y poderoso Padre celestial y Dios eterno Presento delante de ti estas maravillosas vidas Que vinieron al altar Con el corazón en su mano Tú conoces lo que están pasando Sus noches oscuras, sus batallas, sus luchas Todo lo que el enemigo le ha dicho Malo Para confundir Tu palabra profética ha salido Lo que no pasó en el 2019 Va a ocurrir a vos en el 2020 Vamos a ver Señor Dios Lo que antes habíamos soñado Solo de lejos Abrirás la puerta Dura Difícil Y bendecirás a los que en tu nombre han creído Extiendo esta bendición No solo sobre los que están en este altar Sino sobre toda mi iglesia bella y hermosa Que asistió A pesar de la lluvia El diablo no quería que tú escucharas la prédica Pero con todo y lluvia Tú llegaste a recibir lo que Dios tenía para ti Bendigo a los que nos ven en los Estados Unidos En Latinoamérica Y donde quiera que esta palabra Ha sido ya sea por Youtube o Facebook Live Gracias Dios Declaramos Señor Que estamos listos Que puedes ya mover tus ángeles Que vengan los que van a venir a bendecirnos Porque el pueblo de Dios Está preparado Si usted dice a ver Dígalo con autoridad Los que lo crean Dígalo con autoridad No tengo oigo con autoridad Se abre Tócame a ti Dile Se abre la puerta de hierro Se abre Se abre la puerta de hierro Se abre Se abre la puerta de hierro Se abre Deberle un abrazo Al que te le ha un suyo